Y ahora chicos, debería haber cambiado de color, el rosa se debería mostrar en rojo Por lo tanto, vamos a pulsar aquí Y añadido el del color rojo, se hace lo siguiente Le voy a dar el veneno, me da igual lo que diga Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal ¿Qué pasa polluelos? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué miras? Me estabas mirando desde que estaba intentando entrar ahí, a la habitación ¿Qué miras? Es broma chicos, es mucha, es muchísima broma, mira como me río Estaba mirando mi para ti de shorts y me he encontrado con una cosa bastante extraña Y es que había gente a la que tal King Ben, el perro este tan famoso Le preguntaba cosas turbias y el perro contestaba bastante turbio Entonces estoy por descubrir una nueva cosa que me ha dado bastante curiosidad Hacía bastante tiempo que yo no encontraba, ya sabes, una temática con la que grabar de esto Pero bueno, he encontrado algo bastante curioso Es que parece ser que si haces unos pasos determinados Una de las pociones que puedes hacer en tal King Ben es un veneno Efectivamente, un veneno en el que si él se lo bebe, Caput está out completamente Para esto tenemos que hacer una simple cosa y ahora la verás Así que vamos a empezar, pero antes Tío, recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Así que ya sabes, yo que tú le daría a me gusta Y la oferta solo dura muy poco tiempo, o sea que vamos a aprovechar Así que chicos, estoy bastante preparado para todo lo que vamos a atendernos hoy aquí Estoy bastante convencido de que lo que vamos a ver hoy es espectacular No me queda dar introducción También tienes por aquí mi Instagram para seguirme y estar al tanto de todas las novedades Y eso es todo chicos, vamos allá Vale, 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 vale Estamos ya en mi dispositivo móvil Sabéis que tiene la peor gestión de aplicaciones del mundo Creo que lo digo en todos los vídeos, eh Creo que esto lo digo en todos los vídeos Pero bueno, es bastante interesante Tenemos aquí a Tal King Ben Le vamos a dar y entramos a la aplicación Empezamos de lujo con un mensaje ruso Me encantan los mensajes rusos Ya sabéis que es una aplicación modificada O sea que cualquier cosa que me ocurra Uff, no sé yo si es de la aplicación original o de la versión Fake Y esto está congelado Está hiper congelado Por lo tanto lo voy a refrescar La volvemos a abrir Y aquí es cuando Eh, me está preguntando mi edad Querido jugador o jugadora ¿En qué año naciste? Pues tengo un secreto que contaros Nací en 1923 Y tengo otro secreto que contaros Fíjate en que llevo una ropa diferente que al principio del vídeo Puedes usar la aplicación en modo niño Esto es muy importante Y es lo cual vamos a investigar después Pero antes vamos a ver todas las características que tenemos desbloqueadas Y seguidamente Por cierto Fijaos en la revista Sale Tal King Tom Tal King Angela Y aquí salen como haciendo algo No tengo ni idea de lo que va a suceder aquí Lo que os digo Primeramente vamos a investigar la aplicación en su totalidad La aplicación investigada en el modo normal Y luego vamos a ir al modo niño Para comprobar que detalles o diferencias hay en sus características Así que ¿Quieres usar la aplicación en modo niño? Le ponemos no Y aquí tenemos la revista Fijaos que sale Tal King Ginger Uy Hola Tom Tal King Hank Tal King Angela Tal King Tom Y Tal King Ben ¿Hola? Eso ha sido raro, eh ¿Se ríe cuando le hablo? Hola Eso lo hace siempre Es muy raro, eh Chicos, esto no debería estar pasando O sea, él no me debería escuchar Cuando tiene esto Vale, vamos a ir a las características principales Le damos a la animación de la botella A ver qué hace Toma una botella Y hace Y nos tira la botella Eso lo ha hecho siempre Tal King Tom Tenedor y cuchillo Lo cual él trae en la lata esta de alubias A recordar La come Todo perfecto ¿Cuánto tiempo se va a tirar comiéndola? Y la tira al suelo, chicos Hay que reciclar No hay que ser tan guarro como Tal King Tom Un poco raro No voy a ser yo el que lo niegue Y tenemos la opción de la llamada Primero vamos a tocar a todas sus partes del cuerpo Primero Una manita Otra manita La barriga Está hiper congelado Por lo tanto Lo voy a refrescar Tocándole los pies no me gusta Y estoy tocando alrededor de las cosas Al teléfono Vale, chicos Ahora nos contesta las preguntas Hola, Tal King Ben Espera, que no me estaba escuchando Entonces, ¿cómo es posible que antes me estuviera realmente contestando? Porque antes me estaba contestando ¿Lo recordáis? No me estaba escuchando Hola, Tal King Ben Hola, Tal King Ben Vamos a llamarle Ben Tal King Ben, ¿me conoces? No Soy biplajo Voy a hacer que hagas una poción bastante misteriosa ¿Estás de acuerdo? Yes Vamos allá Espero que estés contento de que te voy a dar un veneno ¿Me parece bien? Y estamos ya en la zona normal de las pociones Me pregunto que tendrá de diferente el modo niño Ahora lo comprobaremos Pero yo ya tengo aquí la combinación de venenos Que hay que utilizar Perdón La combinación de pociones que tenemos que utilizar para hacer el veneno Pero primero tenemos que hacer algo Algo bastante interesante Tenemos que lograr desbloquear la poción roja La poción roja se desbloquea muy sencillamente Y es solo va a cambiar el icono de aquí abajo ¿De acuerdo? Lo demás va a ser todo igual Y bueno Pues vamos a ver todas las opciones que hay Amarillo y verde Va a ocurrir Y una explosión Bastante creepy Fijaos la dentadura Amarillo y azul Ocurre otra cosa Se vuelve negro Esta es bastante interesante Mirad que chulo está De color negro Vale Amarillo y rosa Lo vamos a dejar para el final Porque es la que nos interesa Amarillo y morado Sale lava Y se queda mirándolo como un tonto Bastante divertida Más fuego Lo cual no es una buena señal Verde y rosa Verde y morado Vamos a ver cuál es lo que nos ofrece Sale una planta Se ha enfadado Esta se lo ha bebido Azul y rosa No os lo voy a enseñar aún También irá para el final Azul y morado Sale el rayo Bastante espectacular Y Morado y rosa Y es cuando saldrá el tornado Supongo Efectivamente sale el tornado Entonces solo nos quedan Dos pociones Por investigar Las cuales vamos a dejar Para el final Porque son las que esconden El veneno De talking tom Talking ben Eso ha sido muy raro Eso ha sido muy raro Tengo algo más Que ofreceros Y es literalmente La opción De niños Entonces vamos a desinstalar La aplicación Y voy a volverla a instalar Para poner la aplicación En modo niño Y la tenemos La abrimos Y esto lo aceptamos Le vamos a poner Que tenemos Yo que sé Cero años Para que se crea Que somos un niño Para que nacimos en 2023 Aplicación en modo niño Si Vamos a ver que diferencias hay Para si te agarras en modo niño Haz clic en el botón Y de la aplicación Hola me oyes Hola me oyes Hola tal quien ven Que hay diferente En modo niño Modo infantil Ok Modo infantil Ok En lo de la poción Que os digo Con la aplicación En modo infantil Veis Para padres Introduce el número Que aparece a continuación Voy a introducirlo Incorrectamente Voy a poner 333 No se desactiva Bastante curioso No sé Cuál es la La diferencia Literalmente pasa lo mismo Con el modo infantil Pero algo nos está bloqueando Hay algo aquí Bastante intrigante Chicos Y no logro descifrar El qué Pero espero que estéis preparados Porque esto solo ocurre En el modo infantil Vamos a desactivarlo 030 Y se desactiva El modo infantil Aquí ya sabéis Que podemos Volver a activarlo Juguete superstar ¿Qué es eso? Puedo pegar a ver Violencia Solo puedo hacerle cosquillas Y se desactiva La opción de pegarle Vale chicos Tenemos que tener Esto activado Muy importante Y el modo infantil Voy a enseñaros Primero Sin el modo infantil Lo que ocurre Lo que os he contado antes El veneno amarillo Y el rosa Que es el que no os he mostrado Anteriormente Fijaos Lo que va a ocurrir Ven Se toma El veneno Y explota Y sonríe Pero ahora Vamos a buscar Lo que ocurre Cuando lo hacemos En el modo infantil Y ahora chicos Debería haber cambiado de color El rosa Se debería mostrar En rojo Por lo tanto Vamos a pulsar aquí Y añadido El del color rojo Se hace lo siguiente Ven bebe Y ocurre Lo peor Echa el fuego Vale No ha ocurrido Nada extraño Simplemente Vamos a volverlo a intentar Con el amarillo Y el rosa Que es donde creo Vale Está el modo infantil Vale Ahora es cuando está activado Amarillo Y le damos al rosa Y ahora es cuando Debería ocurrir esto Chicos Se lo bebe Y se ha congelado Está congelado No estamos viendo nada Y ven Ha desaparecido Ven Ha muerto No sale la pantalla Y ahora no sé Qué hacer Voy a intentar salir De la aplicación A ver qué ocurre Me pasa algo Y vuelvo a entrar Y sigue sin estar Wow Ya sabéis lo que ocurre Bueno voy a pulsar A estos botones Porque a lo mejor Se activó otra poción El El Ven No sé A lo mejor ocurre algo Entonces vamos a intentarlo Voy a pulsar No sé La poción Morada Y no pasa nada Y le voy a dar A la verde Vale Acaba de salir esto Vale Vale chicos Ahora es cuando Está desbloqueado Mirad detrás de él Vemos que está Justamente en el Frasco de atrás Y ese es el veneno Ahora ¿Cómo se toma esto Tolkien? Bien Tenemos que volver Al asiento Y desde aquí Obligarle A que lo tome ¿Cómo lo tomará? Veis que aquí abajo Aparece de nuevo El veneno El frasco ahora Es un veneno Entonces lo que tenemos Que hacer es Intentar que lo tome Vamos a hablar con él Ben Hola Ben ¿Tomarás el veneno? Yes De acuerdo Colgamos Y le damos el veneno Wow ¿Y esto? Le voy a dar el veneno Me da igual lo que diga Wow 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 chicos Eso ha sido Esto está siendo espectacular Ha lanzado la botella Y en el momento Que ha lanzado la botella Ha salido como un cristal Y Ben se veía detrás Completamente demacrado El veneno de Talking Ben Voy a volver a entrar a la aplicación A ver que ocurre Algo está ocurriendo chicos Está bien ahora Está la aplicación Completamente normal Voy a desactivar el modo infantil 2 2 5 Y ahora Tenemos Ah el modo infantil Permite grabar El otro no Nos permite acceder a este lobby En el que podemos ver Aquí en Ángela Scary Partum Party ¿Qué es esto? Vale Vemos que no hay ninguna diferencia La aplicación se está comportando Completamente normal Después de esto Que no hay ninguna diferencia La aplicación se está comportando Completamente normal Después de esto Bastante extraño chicos Y bastante perturbador Así que lo que vamos a hacer Es dejarlo por aquí Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo De verdad Dale a me gusta Y sígueme Para dormir tranquilo esta noche Este vídeo en concreto Me ha gustado mucho Como ha quedado Así que por favor Demuéstramelo en los comentarios Dándome ese apoyo Que tanto me gusta Chicos Os quiero un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la siguiente Chao